Eso justamente quería aclarar, en el sentido de que ya que el señor Iyasi estaba comprometido con la extradición, yo no podía comprometerme a un trabajo de 90 o 120 días sabiendo bien de que él iba a irse. Porque su hijo era consciente de que el señor tenía, ya no había posibilidad de realizar algún tipo de, de trancar algún tipo de juicio, porque ya era, ya no había caso, era improbable. Por eso, en ese orden de cosas, se puso en una clápsula, ¿verdad?, de que el trabajo se iba, si se realizaba, se tenía que hacer en el plazo de 30 días, y si se conseguía algún tipo de, algún tipo de salida jurídica, allí iban a desembolsar ese mundo. ¿Cuál sería la salida jurídica? Porque acá dice que es sobre la situación jurídica del señor Kassen Mohamed Iyasi para la obtención de una salida jurídica. ¿Cuál era la salida jurídica? Claro, lo que ellos querían era que se le arme, o sea, no es que se le arme, es que se le impute al señor Iyasi en Paraguay, a los efectos de que no vaya extraditado a los Estados Unidos. Claro, esa era la jugada. Esa era la jugada. Y el hijo del ministro de la corte, sabiendo que su padre es parte de la sala de asuntos constitucionales, estaba participando de esa jugada. No, eso era lo que ellos querían. Pero y usted firmó el contrato. Claro, pero en el contrato no dice eso. No, pero usted está contando. Yo estoy contando que ellos querían hacer eso. Y usted firma el contrato para conseguir lo que ellos querían. Claro, pero en el momento en que yo le manifesté a ellos de que eso no podía hacerse, porque no se planteó, en la fiscalía no se planteó en ningún lado, ellos sabían de que no era posible eso. ¿Usted sabe que el caso iba a llegar tarde o temprano a la sala constitucional de la Corte Suprema, donde está su padre? ¿Me pregunta? Sí. Claro, claro. Igual participó de esto. Pero en ese momento aún no estaba en la sala constitucional. ¿Usted sabía que iba a llegar porque ellos estaban apelando todas las instancias? No, en algún momento iba a llegar. En algún momento iba a llegar. E igual usted participó de esta jugada, como dice usted. No, participar no, en el sentido de que... Pero firmó el contrato, doctor. Pero en 30 días no subió a la Corte. No, pero ya cuando usted firma, ya hacía 9 días que el juez del MAS había dejado firme el proceso de extradición. Y el 12 de octubre, 12 días después que usted firmó esto, una cámara se ratifica. O sea, estaba todo en marcha. Sí o sí llegaba a la oficina de su padre. Sí, pero llegó después pasando los 30 días más. No llegó... Sí, gracias a Dios, ¿verdad? La otra consulta, doctor, sobre este documento. Ahí dice que si no salía el trabajo, usted se comprometía a devolver la plata. Claro. Bueno... Devolvió la plata. Pero, Amabel, es que no se entregó, no dio la plata. ¿Y cómo usted firma entonces, doctor? En la segunda parte de este contrato, y lo estamos viendo, dice, el mandante entrega en este acto la suma de dólares americanos 368 mil. En el segundo punto, es la otra página. Sí. Y este documento lleva la firma de usted. O sea, usted está de acuerdo con esta segunda parte. Y usted es abogado. Sí, sí. Y bueno, ¿qué nos dice que en realidad eso que dice ahí no se cumplió? Pero, entrega en este acto, dice, el hijo de Giyasi entregó en ese acto 368 mil dólares. No, Amabel. Eso justamente lo estaba explicando a Carlos. En ese acto, ellos entregaron, sí, entregaron 60 mil dólares que era para que el doctor Rafael Fernández haga las presentaciones correspondientes. ¿Y por qué no firmó el abogado Rafael Fernández y firmó usted, si el que estaba siendo contratado, según usted, era él? Y bueno, pero el doctor Fernández ya entró después, dos días después de que yo haya firmado ese contrato. Entonces, ¿usted recibió el dinero? Los 70 mil dólares que usted admite que se entregó, ¿recibió usted? Yo recibí. ¿Y dio una factura por eso? Yo devolví eso. ¿Cuándo recibió el dinero? ¿Emitió una factura? No, la factura no. ¿Usted no está registrado ante la SED como profesional independiente? No. ¿Usted está registrado como funcionario público? Y RP. ¿Y qué clase de factura dio entonces? Esto fue, además de todo lo que parece haber sido... No. ¿Fue un proceso de transferencia de dinero sospechoso de coima y a espaldas de la vista del Estado? Esa plata quedó depositada en un lugar. ¿En dónde? En un lugar quedó depositada esa plata. ¿En qué lugar, doctor? Con una persona de confianza del señor Sharif. Hablando de... Pero, ¿cómo si él entregó el dinero y le va a entregar otra una persona a su confianza? Usted dice que usted recibió. ¿Por qué le va a una persona de confianza? Justamente para que no ocurra todo esto, se dejó con una persona de confianza del señor Sharif en Asunción hasta alcanzar los 30 días pactados en el juicio. Y si es que no se cumplía, se iba a devolver esa plata. ¿Qué hay en Olear y Casi Estrella? ¿Ese fue el lugar donde se firmó el contrato? No. ¿Dónde se firmó el contrato? ¿En qué oficina? El contrato se firmó en el Hotel Excelsior. ¿En el hotel? ¿Quiénes estaban presentes en la firma? Yo soy el señor Sharif y yo.